¡Susco! 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 ¡Gracias! ¡Susco! ¡No, pero ahí... ¡Horas existe! ¡Buenas tardes! ¿Cómo andas? ¡Siempre! Saca las carpetas... Sí, estamos incluidos dentro de dos continentes. Uno es el Antártico y el otro, americano. Bueno, estudiamos para la próxima, ¿sí? Nos vemos. ¡Vamos! ¡Alto Lorenzo! Dime, responde a la piscera. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? ¿Sabías que tenían las zapatillas rotas? ¿Y qué tienen? ¿No te da vergüenza? ¿No? ¡Eh, vamos para allá! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! Hola chicos, ¿qué hacen? ¿Quién te quieren? ¿A hablar con ustedes? ¿No puedo? No tenemos que ir Si tienen que ir, ¿puedo ir con ustedes? No ¿Con esa remera no? ¿Tienen zapatillas para salir? Estamos hablando de salir para bailar No No Tengo esta nada más No, no ¿Vamos? No Hola, ¿qué hacen? ¿Qué quiero acá? ¿Hablar? ¿No puedo? Hola ¿Otra vez vos acá? ¿Qué necesitas algo? ¿Vos no te vas para otro lado vos? No hay que allá hay un par de grupos más ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿No? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Nada, vos estamos pensando en jugar la pelota y te queríamos incluir Para jugar con nosotros, vamos a jugar acá con la Winnie Si Te pagamos Pero no tengo botines Te pagamos nosotros vos Si nosotros lo tenemos Pero no tengo para pagar la cancha tampoco Nos ponemos nosotros vos Nos juntamos 5 pesos mas cada uno y listo Dale, gracias Que onda que siempre venia a molestar a nosotros eh Quien lo molesta? Yo por que? Yo por que? Te venias a sacar con nosotros vos Me quiero juntar nada más Me quiero juntar Where are we, no eres No te crees Oh No te crees Vamos Choose To la madura ילa Tonto Tonto El caso El caso Bien Where is A social ¡Suscríbete! ¡Capa que se calla así un tío solo el globo! Qué te golpea con tu bote? Abrió la cosa, el baile se calló encima de ese! ¡Qué horror que hay! ¡Mira! ¡Un olor! ¡Un olor a mierda hay! ¡Oye, no! ¡Una olora con papilla rosa! A ver, ¿qué va a hacer ahí? Pero a mí me gustaba, ¿verdad? ¿También de vergüenza? Aparte, es como que no es de nuestro nivel. Ay, no. La idea lo invitó a jugar, vino con una guanquina más fea. ¿Quién está más fe? ¿Comar? 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 Una palabra, no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada, no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro.